¿Qué es el ciclo de Sesiones sobre Cine y ODS? Este ciclo de Sesiones sobre Cine y ODS tiene como novedad que incluye totalmente a la cultura como elemento de difusión y como elemento de convicción en la Agenda 2030 de sensibilización, no solamente a la comunidad educativa de la universidad, sino que además está abierta a toda la sociedad. La cultura lo entendemos como una herramienta para esta sensibilización y el cine además, que a veces es espectacular, nos ayuda mucho a lograr este fin. Es una materialización de lo que es el objetivo 17 de la Agenda 2030, el de que unamos fuerzas todos, tanto empresa privada, empresa pública, administración, universidades y sociedad civil. Solamente así, con la unión de todas estas fuerzas, conseguiremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y como ejemplo claro, es esta coordinación que se ha tenido para este ciclo de conferencias. La universidad es nuestro gran aliado para la difusión de la Agenda 2030, no solamente como academia, pero también como cantera de los adultos que serán en el 2030, porque esta es una agenda para todo el mundo, para los jóvenes sobre todo, porque tendrán que desarrollar las nuevas soluciones de los retos a los que nos enfrentamos. Y que sea abierta a todo el mundo es la transversalidad de esta agenda. Sean jóvenes, como es el caso de los alumnos de la universidad, pero también al resto de la sociedad, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible le son propios, se tienen que apropiar y todo el mundo podemos hacer para cumplirlos. Gracias. 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 Gracias.